Muy buenos días y hola a tuto youtube No mi caso de deciroslo Os lo dije en el directo Uy, el último directo no lo podéis perder El directo, el último directo de septiembre En ese donde respondo a todo No lo podéis perder Y en ese directo os dije, a ver Yo sé que tienen muchas más visitas Los vídeos del Mercadona Las novedades del Mercadona Pero, ch, escúchame El tema ahorro Es que estoy cansada de decírtelo Que con el Carrefour Se ahorra un montón Aprovechando el 3x2 Los 10 euros de descuento Que suele soltar casi todos los meses Más lo que tienen en el cheque ahorro Porque a mí esta compra me ha salido Por poco más de 100 euros Ahora lo vas a ver Porque al principio te sale una cantidad Luego vas quitando, luego vas quitando Tú te fijas en el 3x2 Sobre todo, ya sabéis Fijaros, antes de pagar Y hacer, como yo que hice una captura Creo que está por aquí Que veáis que os han aplicado bien Todos los descuentos Que hay muchas veces que se te pasa Y a lo mejor solo pones 2 Y el del 3x que era el que te venía gratis No lo tienes De verdad me van a tener que poner Imagínate el Carrefour Pero que os lo digo por vosotros Porque nosotros compramos normalmente Carrefour y Mercadona Y aquí estáis viendo La diferencia de precio Y de volumen de cosas Y esta vez ha habido carnes y todo Se lo estaba diciendo a mi amiga Mi amiga mucho de ir Al Lidl Al Cash Al Aldi Pero claro Con coche Y ahora un rato aquí Un rato allí Un rato allí Y espérate que tengo que ir a comprar Espérate que tengo que ir a comprar Y yo me hice la compra En 10 minutos en total Pues vamos a comenzar con lo fresco Esto estaba de bajada de precio Vale 2,79 Creo que me han cobrado lo mismo Si es 2,79 Pero fijaros muy bien Del precio del kilo Esto es Hamburguesa de añojo Círculo de calidad Son dos hamburguesas Mira el kilo A 9,13 Chorizo del bueno Para hacer lentejas Con esto tengo yo Quizás dos veces lentejas O más Porque mi hijo después no se come el chorizo Pero el gustito que le da a la lenteja Pues mira Yo he comprado del bueno Desde que había Bueno tú ya sabes No sé si era de rondas Al igual que la morcilla La morcilla es ahumada natural Y esta morcilla era asturiana Pues tres morcillas también Y este Ese que estáis viendo es el precio Vamos El jamón ¿Os acordáis que el mes pasado Compré un jamón de bodega Que te vendían al corte Que era la primera vez que lo comprábamos? Nos lo hemos tenido que comer Pasándolo un poquito por la air fryer Estaba demasiado crudo para nuestro gusto Así que hemos comprado este Son 300 gramos Y este es de reserva Y quieras que no Pues está ya un poquito más curado ¿Ves? Las gulas que están por aquí Gulas al ajillo Por eso hay una diferencia de céntimos Después de las que vienen congeladas Carne La carne de pavo Siempre la compro en Mercadona Pero esta vez la he comprado aquí Creo que el precio viene a salir lo mismo Es a 7,39 el kilo Me fijaré Pero yo creo que viene a salir más o menos lo mismo Las bandejas son 4,52 La que vale esta Que son 600 Y he cogido una Dos Y tres Para hacer carne con tomate Si vienen a salir lo mismo 600 gramos Que no Entonces vienen a salir lo mismo de precio Y yo hago una cosa Cuando hago la carne con tomate Yo la hago la buena Le hago una buena salsa y tal Y siempre esa salsa me sobra Y un día se me ocurrió Hacer después Albóndiga Y la salsa Utilizar la misma La que me había sobrado de la carne Bueno A mis hijos les encantó Pues aquí están las albóndigas Las albóndigas vienen a salir el kilo A 10,22 Son de pavo Esta bandeja vale 4,29 Y solo hay dos Pues con dos poquitas albóndigas les voy a hacer Pero bueno Esto se lo comen ellos de una tacada Pues dos Y ya por último pedí Unas pechugas de pollo Que siempre va bien Se pueden cortar Filetear Estaban de bajada de precio creo Mira estaba el kilo A 5,79 Y esto pesa Un kilo 100 Cuesta 6,37 Mira que pedazo de pechuga de pollo Más de un kilo Y esto pues para ser los nuggets de pollo Para ser el arroz Las utilizo para eso O para filetear Ah esto me lo han puesto Porque yo pido el otro salchichón Que está siempre metido en la cesta Y como no había Me han puesto este Del pozo Yo siempre pido el otro Que este trae menos peso Esos son 65,65 Y es Aquí pone a un euro A ver a lo que me lo han cobrado Mantequilla tulipas Le hacía falta a los niños Les gusta esta Una de queso gulga Porque sabéis que En la compra anterior Estaba el queso El 3x2 Esta vez estaba el 3x2 de gulga también Pero es que nos queda de gulga Y 3 La última compra Estaba el 3x2 En el semicurado Grana padano El jamón cocido Uno es Este es el normal Y este es el braseado Nata para cocinar Porque me gusta Mira por ejemplo Yo hago el salmón Lo paso un poquito por la sartén Luego la nasa saco la nata Pimienta Y con unos espaguetis Les encanta Las natillas de caramelo Esta vez no había Que para la cota Estaba agotado Claro yo digo las cosas Que están ricas Y baratas Se agotan Pues Las natillas de caramelo Que les gustan A mi no hay Y había la oferta De las pizzas 3x2 Y 3 de estas de carbonara Que les gusta a ellos Y ahora Hago la compra Abro el frigorífico Digo Nenes que no tenéis Yo Bueno Pues Tienes 24 horas Por si se te ha olvidado algo Puedes hacer un pedido Y poniendo El mismo tramo Horario Te viene sin cargo Y entonces Que encima Estaba el 3x2 De yogur griego Venía a salir 3 euros Porque creo que esta factura Venía aparte Bueno ahí lo estáis viendo Y lo puse así Y así me la han enviado Sin cargo alguno Con este pedido Voy a recoger el fresco Ya está todo Quitado del medio Y en su frío Estoy pensando yo Digo Va a ser por eso Que yo creo que me ha venido Menos en la factura Por el salchichón Seguro que me lo han puesto Bien de precio Además ya sabéis Que cualquier problema Oye Os acordáis de los melones Que me vinieron Que estaban muy pasados Me los devolvieron Los 3 de dinero Estupendamente Vamos con esta caja Esto si es más caro Tú ves Esto son frutas De esta Dice acá Que me gusta Dice acá Es deshidratada Dice acá Deshidratada Que me gusta a mí A veces para la ansia viva Pero vamos que eso es caro En dos lados Un paquete de galletas De estas digestivas de avena Que les gustan a ellos De tenerlas Las meten en el frigo Y les gusta comérselas Probarlas en el frigorífico Este tipo de galletas Unas banalitas Que estaban metidas En el En la cesta Mira aquí lo pone A 1,45 Esto creo que está más caro Que en el Mercadona Creo que ya lo dije La última vez Esto tiene 1,145 kg Y vale 1,66 kg Las patatas Seguían de oferta Estas que son 3 kg Las patatas Están carísimas Yo no sé lo que pasa Ya lo viste Y hace dos compras Del Mercadona Compré esta de 3 kg Y mira no sé si se ve No, no se ve Todavía me quedan Ahí de la última compra Aquí las tengo Todavía me quedan 5,6 Tampoco te vaya a crecer tú Así que bien Muy frágil No ponen nada encima Pues estos son Los huevos Si no ponen nada encima Viene uno roto Me cago la leche Mira que vienen bien Bien protegidos O uno viene roto Pues Lo hago hoy En ese Me gusta repasar Porque es eso Mira a ver Este pues Esto lo hago hoy Porque son huevos De gallina De esta vez Libertad Entonces lo aprovecho No sirvió para nada Tanto cartón Las patatas Están onduladas Que las tenía Que están metidas En la sexta Empezamos con los humos 6 humos De estos Que son Esto es Fruta y leche Sabor tropical 6 Un caldo de pollo Y un caldo de pescado Mira Aunque tenía Para las albóndigas Es que a veces Vienen tarde No tienen la comida Mira si no queda comida Para unas prisas Para lo que sea Y pensar Que ahora viene La feria De Fuengirola Y yo tengo que cocinar Todo esto Para en feria Que haya comida hecha Pero aparte Pero aparte también Una latita de estas De albóndigas De pollo Una de tomate Extra triturado Para cocinar Uy De esto tengo Pero estaba metido La sexta Un fideu Y esto Si que no había Un kilo ya De macarrones Es que esto Dura una semana Así que tienen que haber pedido Dos Lentejas Normalmente Yo utilizo medio kilo Mira con medio kilo Ya he calculado Que yo hago una olla Y me sale Para congelar una vez Así que Con estas tengo Para comer Cuatro veces Tenemos Y ahora De avena Que me quedé Un poco Justa la verdad Porque Se me acabó ayer Y es esta Avena calcio Sin azúcar He añadido No sé qué Y he cogido Seis esta vez En vez de cuatro Seis Ah Aquí está otra cosa Yo había pedido Seis Seis Son doce Y yo tenía Puesto Como está de oferta El paja ahorro Que han puesto ahora Que son Nueve litros No habría El paja ahorro Esa de nueve litros Me han puesto Dos de seis Pues dos de seis No sé si me la han cobrado A No Dos de seis No Y nueve Ah Me han hecho Me han puesto esto Pero seguro Que me la han puesto Al precio Del paja ahorro Si no Ya lo pondré yo Por aquí Papel de cocina Papel higiénico No me ha hecho falta En este pedido ¿Por qué? Porque en el pedido anterior Pedí los paquetes grandes Y eran el tres por dos Tú ves Ahí está el ahorro Papel higiénico húmedo De estos Si son tres Esto no hacía falta Pero siempre va bien De todas maneras Sigo teniendo ahora Entradas en el estudio Que estos son las cuatro pastillas Para el UVC De estos que lo pone azulito Ay mira Y los estropajos Que siempre lo cumple la mercadora Pero digo Pero si valen igual Digo pues ya que me lo traigan Un bulto menos Pues mirad Los tres estropajos De estos azules Que a mí Realmente Para casa Me gustan más Otros que hay Lo que pasa Que me cuesta encontrarlo Y cuando lo encuentro Me valen un euro Cincuenta cada estropajo Y dan Dale Peche A ver Hay unos Salva el link Que normalmente También los cogen Mercadona Que son unos Que tiene Aludera O no sé qué Pero esta vez Me digo Mira Es que ya que estoy Los pido aquí Zumos de estos Seis también Como La compra anterior Un pan integral He pedido este Más pequeñito Porque el que yo quería pedir Estaba agotado Pero este Es más anchote Más grande Dos de café Porque también Me quedé corta Con uno Me quedo corta Y es que cada vez Vamos a por menos cosas Al Mercadona Un chocolate negro Que me alegro Y esto si es más caro Los frutos secos Estos si te gustan Hay unos En el Mercadona Que son ahumados Que son los que suelen Y ellos A por ellos Pero yo pedí esto Porque estaban en la cesta Y ahora De novedad Sabéis que tengo Las pechugas de pollo Y tengo que ir Al supermercado chino A comprar los noodles Que yo los compro En un supermercado chino Digo pero mientras que voy Que no voy Estaban estos económicos Creo que están Al mismo precio todos Y este pone Sabor legumbres Este pone Sabor curry Sabor pollo Esto es muy poquito Porque ya ves tú Los que yo compro Son más grandes Y se comen dos cada uno Pero bueno Ahí están Mientras que O voy yo O van ellos Ay mira Pues hoy tengo que ir Al centro Bueno Y ya me parece Que solo faltan Los congelados Mira ahora que he sacado Los congelados Os voy a enseñar a vosotros Porque esto lo ven Los de los vlogs Así congelo yo La carne Mira O así en porciones Esto es La pechuga de pollo Que yo la macero Con soja Luego la guiso Le pongo salsa De ostras Y entonces Es solamente Coger Para mí Yo cojo una porción De esta Y una porción De esta Y ya tengo La comida Mi hijo me dice El otro día Yo me voy a echar dos Digo Niño Que son Noodle con pollo No pollo Con noodle Ajo con escuelo Mira Para que tú veas Todo lo que he pedido Ahí está que viene Una de un kilo Ah no Dos de 500 Canelones No he cogido De los más baratos He cogido De los que eran Un poquito más de calidad Hay otros más baratos Que no me gustan Que no les gusta a ellos Vamos Lasaña Una de 500 Estas croquetas De cocido Que les encanta También las tienen Ahí para unas prisas Lo mismo que las patatas Estas Que son para ser Para un acompañamiento Rápido De urgencia Todavía quedáis Un puñadillo De la última vez Porque ya te digo Teniendo patatas Yo las hago yo Y estas son las gulas Que estas son Creo un poquito Más económicas Pero estas No llevan nada Estas es Sucedad De gula Solo que hay que prepararlo Tú le pones tu gambita Lo que tú quieras Y el ajo picado Que a mí no me puede faltar Te voy a guardar Que me estresa Tener cogerla sacada O sea Ya está Ya está Resultado final Este es el precio De la compra Como habrás visto Cada vez Estamos comprando Menos en Mercadona Compramos las cosas Imprescindibles Que nos gustan Es que estamos Ahorrando un montón Hoy os digo De verdad Que estamos Ahorrando En torno Mínimo Mínimo 100 euros Al mes Haciendo las compras Estas de Carrefour Yo siempre te lo digo Que no te guíes Por el Carrefour Que tienes Al lado de tu casa Mira Ves el que te corresponde Y sígueme En Instagram Alicia Cuenta Que siempre te pongo El enlace por ahí Y si no En la caja de información Tienes todos los enlaces De todos los vídeos Los cupones Y todo Lo puedes ver por ahí Que yo voy poniendo Cuando hay el cupón Antes de que acabe Cuando a mí me llega Os lo pongo para vosotros Así que Nada más Esta ha sido la compra de hoy Muchísimas gracias A todos los que habéis llegado Hasta aquí Ya me diréis Si habéis probado Esta opción Y Que nos vemos En un próximo vídeo Buscando El ahorro Económico De la compra Porque es bastante duro Nos lo ponen ya Tal y como estamos Familia Mil besotes No te olvides De activar la campanita Que te avise Cada vez que subimos vídeos Y si te has quedado Con ganas En la pantalla final Te voy a dejar un vídeo De justamente hace un año Y el último De ayer Por si te lo perdiste Chao Chao Y Corta Chéo 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 Chéo